Salomón, Chertoriusky, bueno, pues dicen que no hay desabasto, se descarta, pero una cosa es el IMSS, el Issste, y otro lo que pues en algún momento se llamó Seguro Popular, en algún momento me refiero hasta el 31 de diciembre del año pasado, hasta hace unos días, y hoy pues hay un sistema que no queda claro, que no tiene reglas de operación, que está cobrando más, se supone que hoy ya no van a cobrar como cobraban antes. Entonces, hay pues un un verdadero tema de desorganización que creo pudo haberse evitado si se hubiera hecho todo con mayor pues cautela, si se hubiera escuchado los expertos, Salomón. Mira, Luis, yo creo que tu resumen es preciso. Quizá el tema que estamos viviendo al arranque de año es un tema de incertidumbre. Incertidumbre que generó en efecto el el borrón y cuenta nueva de el sistema de protección social en salud del seguro popular y la creación del nuevo instituto. Ya lo advertíamos desde hace varios meses que las reformas a la ley general de salud venían sin diagnóstico, sin decir cómo iba a operar, y cuando tú no tienes no solo las reglas, sino no tienes los manuales para implementar de manera adecuada el cambio que estás proponiendo, pues entonces, pues cuando lo inicias nada más en el papel, pues lo que tienes es enormes grados de incertidumbre. Déjame recordar a ti, al auditorio, el financiamiento de la salud para todos aquellos que no tenían seguridad social y que tenían seguro popular, se daba en dos fuentes. Una era los recursos que se transferían a las entidades federativas, que era el 89% de los recursos, porque son desde los años 80 las entidades federativas las responsables de atender en primer y segundo nivel de atención. Como ya se decía en la nota, el primer nivel de atención es cualquier consulta para la que tú, yo, cualquiera de los mexicanos iría a ver a un médico, el segundo nivel de atención es por lo que te tendrías que quedar en un hospital para cosas sencillas, un apendicitis, dar a luz, en fin. Bueno, eso se financiaba a las entidades federativas. Por el otro lado está la alta especialidad, los cánceres, los cuidados intensivos neonatales, el infarto agudo al miocardio y un largo etcétera. Eso se atiende en los hospitales de alta especialidad, en los institutos nacionales, y una vez que lo atiende el instituto, de acuerdo a un tabulador de lo que sí está garantizado por el seguro popular, acudían al seguro popular y se les financiaba ese cáncer. Así es como funciona. Se genera incertidumbre en los dos mecanismos. Te detengo aquí por un momento, perdón, Salomón, o sea, tú llegabas desgraciadamente por un infarto, por ejemplo, por un tema, un cáncer, y entonces había un tabulador, se te hacía un estudio, ¿no? Tengo entendido, socioeconómico, cosas por el estilo, y sí pagabas, pero pagabas, bueno, algo que estaba muy claramente establecido. No, Luis, hay dos cosas. Una, todos los padecimientos que están garantizados por el seguro popular en la alta especialidad que pagaba el fondo de protección para gasto catastrófico, al paciente no le costaba nada. ¿Nada? ¿Ni medicamentos? Nada, nada, nada. Todo está garantizado. Una mujer con cáncer de mama, incluso si presentaba un gen que es el GER2 positivo, que necesita un medicamento más caro, estaba estipulado. Pero eso sí, con un tabulador, con un procedimiento, con los medicamentos preestablecidos que se iban a dotar y eso era gratuito. Ese fondo, Luis, fue creciendo a lo largo de los años. Cuando tenías pocos afiliados y poco dinero, pues eran pocos los padecimientos que cubrías. Empezaste con los más frecuentes y fuiste incluyendo otros. Empezaste, por ejemplo, con cáncer cervicuterino, que en ese entonces era el de mayor prevalencia entre mujeres. Pero después incluiste mama y después incluiste ovario y así fuiste creciendo. En los niños, pues empezaste con la leucemia linfoblástica aguda, que es el que más se ve en niños, y después ya para 2008 tenías cubierto todos los cánceres en menores de 18 años. Ahora, hay padecimientos que hasta el día de hoy no estaban cubiertos, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Y entonces, como tú narras, ibas al escritorio de servicio social, se te hace un estudio socioeconómico y según tu nivel, para poder hacer un repago, se te establecía una cuota y se te atendía. Y esa cuota es la que financiaba tu atención. Ahora, ¿cuánto costaba el Seguro Popular? Porque hay muchas preguntas que están aquí al respecto del tema. Había distintos costos para distintos niveles socioeconómicos. Alguien llegaba y decía, yo quiero tener el Seguro Popular, ¿cuánto tenía que pagar al año, por ejemplo? Mira, realmente, prácticamente nadie de los afiliados del Seguro Popular tenía que desembolsar de su dinero. El Estado mexicano, con los impuestos de todos, a través de la federación, una parte muy grande y a través de las entidades federativas, otro pedacito, es que se financiaba. ¿Por qué? Porque los deciles, es decir, los sectores más pobres de nuestra población no estaban contemplados para dar una cuota al Seguro Popular. Y la mayor parte de los afiliados del Seguro Popular están en los segmentos con mayor pobreza. Entonces, el Seguro Popular se invirtía más o menos al día de hoy, deben de ser como 3.500 pesos por mexicano o mexicano al año. Y eso se distribuía, como te digo, el 89% a las entidades federativas para atender primer y segundo nivel. Y lo demás se quedaban en fondo de gasto catastrófico para ir financiando la alta especialidad y la infraestructura. Estamos frente a un escenario en donde, bueno, pues se elimina este sistema que funcionó durante un tiempo, que tenía sus defectos ciertamente, que había que mejorarlo, pero, bueno, pues se eliminó y se crea algo en donde hay muchísimas dudas, no hay reglas de operación pues muy claras. ¿Qué es lo que sabes al respecto de este tema? ¿Qué es lo que te han dicho, lo que te han comentado, lo que opinas sobre esta inoperancia al momento del famoso Insabi? Pues que la incertidumbre que genera hace que la toma de decisiones para seguir operando se vea trastocada. Te pongo dos ejemplos. Uno, si la entidad federativa no sabe al final de cuentas cuánto dinero va a recibir, hasta qué momento va a ser responsable ella de seguir operando los hospitales, de seguir pagando la nómina, porque recordemos que en las reformas a la ley general de salud ya se estimula el convenir para recentralizar los servicios, es decir, que las entidades federativas regresen a la federación los hospitales, la nómina y la responsabilidad al final de la atención. Bueno, entonces una entidad federativa que no sabe cómo viene esto, cómo hace los compromisos para las compras de insumos, para estar al día en su atención o en la alta especialidad, te pongo otro ejemplo. Bueno, una paciente que llegaba al Instituto Nacional de Cancerología, el instituto sabía que iba a financiar ese padecimiento que iba a atender y que después iba a ir al Seguro Popular y se le iba a repagar. Hoy no sabe si se le va a repagar, entonces tiene dos alternativas. La primera es cobrar una cuota de recuperación para poder financiar y la otra que sería gravísima es que se deje de atender. ¿Por qué pudiera dejar de atender? Porque cuando tú sabes que el Seguro Popular te va a refinanciar lo que tú tuviste que invertir, pues entonces ibas haciendo los contratos, ibas comprando el medicamento y lo necesario con antelación. Hoy que hay incertidumbre, si vas a tener mecanismos para financiarte, pues las decisiones operativas administrativas son muchas. Y déjame concluir quizá con esto, Luis. Ahorita tú bien decías, por supuesto que el Seguro Popular lejos estaba de ser perfecto. El sistema de salud de nuestro país ha ido creciendo de manera progresiva, incremental. Siempre se había construido sobre lo que previamente había y había mucho para mejorar, había muchas cosas que corregir, pero también ya había muchas cosas muy bien establecidas y que estaban funcionando. Ahora, la discusión del futuro del sistema, sí que hay que ser un sistema único, universal, que se pague, que no está bien, hay que tenerla. Pero el día a día, Luis, el sistema de salud en nuestro país opera de manera enorme. Es decir, es un millón de atenciones de mexicanos y mexicanos diarios. Nacen cuatro mil quinientas niñas y niños todos los días en hospitales públicos. Hay doce mil cirugías. Entonces, el día que te falla la operación y toda esta incertidumbre lo que hace es que la operación se vea trastocada, pues, la repercusión es en un montón de personas, caray. Vamos a seguir de cerca el tema, Salomón Chertorvisky. Hoy, pues, hay incertidumbre. No sabemos cómo lo van a arreglar, hacia dónde se va a ir. Quizá, pues, vayan a seguir con las mismas reglas de operación, casi que un copy-paste. Y lo que querían, pues, cambiar el nombre, hombre. Ya, si le querés cambiar el nombre, está bien. El problema es cuando cambias todas las reglas de operación al grado de no tener reglas de operación. Pues, sí, ojalá. Eso, digo, en la nota que presentaste, algo decían que el subsecretario López-Gatell decía ello, que estos meses va a seguir operando las reglas del Seguro Popular. Ojalá, así lo digan, lo digan con toda claridad, lo transmitan con precisión a las entidades federativas, porque si no vas a, insisto, sí vas a volver loca la operación. Y ahí sí la afectación a millones de mexicanas, mexicanos, es altísima. Salomón Chertorvisky, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y feliz año, Salomón. Gracias. Sí, que haya salud, Luis. Saludos al auditorio. Gracias, muy buenos días. Gracias.